Nuevas revelaciones. Tenemos cúmulo de evidencias que dan cuenta que al parecer el señor Géneco Valencia es quien habría asesinado a María Mercedes Géneco. ¿Usted abogado está convencido de la inocencia de su cliente José Manuel Géneco? Totalmente. Veo mucha especulación en la teoría del caso planteada por la fiscalía. En esta tercera entrega de Séptimo Día sobre el crimen de María Mercedes, entrevistamos de nuevo al imputado en este caso. ¿Qué respondió? Que están totalmente equivocados. Buenas noches. En el asesinato de María Mercedes Géneco Serrano ocurrido en octubre del 2021 en la isla de San Andrés, el sospechoso principal para las autoridades es José Manuel Géneco Valencia, su esposo, quien además es su primo. En febrero de este año, en Séptimo Día, emitimos un especial de dos programas en el que revelamos detalles exclusivos de la investigación y obtuvimos declaraciones de todos los protagonistas de este caso. Desde entonces, Séptimo Día lo ha seguido de cerca, pero en los últimos meses han sucedido nuevas revelaciones en este proceso. Hace poco, logramos de nuevo una entrevista con el imputado, José Manuel Géneco Valencia, esposo y primo de la víctima. Así comienza esta tercera entrega de Laura Incapié, el crimen de María Mercedes Géneco. Entender qué le pasó a mi mamá el 5 de octubre del 2021 se volvió la causa de mi vida. Feliz cumpleaños desde aquí, desde la islita. Por primera vez desde esa fatídica noche de hace dos años. Es mi obsesión y es por lo que estoy luchando y por lo que toda mi familia está luchando. Cristina Serrano Géneco, de 28 años, decidió ir a la casa donde fue asesinada su mamá, María Mercedes Géneco. Estando en el espacio físico donde ocurrió todo, este lugar nos va a servir para revelar aún más la verdad. Séptimo día, la acompañó en su primer viaje a la isla de San Andrés luego de los hechos. Vamos a estar encerrados en un cuarto, viéndonos atacar. En esta tercera entrega sobre el crimen de María Mercedes Géneco, revelamos las nuevas pruebas de un juicio que acaba de iniciar. Para llevar a cabo aquí, es en la que será cabo, la instalación en el juicio oral. Y el debate jurídico de este caso, que tiene como imputado a José Manuel Géneco Valencia, esposo y primo de María Mercedes. José Manuel está amparado por su presunción de inocencia. Solo podría ser desvirtuada si hubiera una decisión definitiva sobre responsabilidad. En la casa solo se encontraba el señor Géneco Valencia y la víctima. Es abundante la evidencia que indica que más nadie ingresó al previo El Palmar el día de los hechos. Un crimen que enfrentó y dividió a una de las familias más reconocidas del país. Yo estoy convencida con todas estas pruebas de que el asesino de mi hermana es José Manuel. Lo de la fiscalía es un montaje perverso. Destruir la vida de un hombre inocente y bueno. En febrero de este año, entrevistamos a José Manuel Géneco en la cárcel La Picota de Bogotá. José Manuel, usted asesinó a su esposa María Mercedes, como lo asegura la fiscalía. No. Soy absolutamente inocente. Si usted no mató a su esposa, como lo asegura en esta entrevista, ¿quién la mató? Ojalá lo supiera, con certeza. Eso le corresponde determinarlo a las autoridades. Y seis meses después, contestó las preguntas de séptimo día ante los nuevos hallazgos. Esta vez, desde la cárcel de San Andrés. ¿Qué responde cuando la fiscalía asegura que usted se está burlando de la justicia? No, los que se están burlando de la justicia son ellos. Precisamente la fiscalía con este entramado criminal en mi contra. ¿Usted sigue insistiendo en que todo este proceso contra usted es simplemente un montaje de la fiscalía? Es un montaje para presentar un falso positivo. Las estadísticas lo dicen. Y yo, al lado de la fuente. María Mercedes Géneco, conocida cariñosamente como Mersa, tenía 53 años. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Hola. Su hermana menor es Leticia Génico. Mersa era una persona desde chiquita súper alegre. Mejor dicho, ella era de un espíritu y una energía donde entraba, se hacía notar. Igual que Annie. La comunicadora social y profesora pasó los últimos días de su vida en esta casa junto al mar. Holcito, aquí en este sitio va a ir la escalera. En la isla de San Andrés, donde vivió un idilio con José Manuel Géneco Valencia. Uh, 60 años y está como un lulo hermoso. Te amo, José. Un primo hermano con el que había compartido la infancia en la ciudad de Popayán. Ana María Génico es la hermana mayor de Mersa. Él siempre fue el niño prodigio que tocaba todos los instrumentos, el cantante, el que todo el mundo lo veía, el bien plantado. Sin embargo, muy joven, María Mercedes conoció a Armando Serrano. Yo era un tipo que hacía producción de escenario para bandas. Ahí nos conocimos la cosa. El caso es que a los tres meses estábamos casados y embarazados, ¿no? Y tuvieron dos hijos, Julián y Cristina. Dos personas que le dieron bastante el chance, pues, a crear familia juntos, estar ahí para nosotros. Por su parte, José Manuel también tuvo dos relaciones, cada una con un hijo. Para el año 2007, cuando María Mercedes tenía 39 años y José Manuel 50 años, se reencontraron, se enamoraron y pese a sus lazos de sangre, formaron un hogar en San Andrés. Desde aquí, desde la islita, te deseamos que pases un día muy feliz. Donde José Manuel se había consolidado como un prestigioso abogado. Mi mamá decía, yo me quiero poner, o sea, primero, lo he dado todo por ustedes, por favor, apóyenme y ahí lo entendí todo. Mirando allá a la cámara que lo están viendo. Pero la noche del 5 de octubre del 2021, en la celebración de su noveno aniversario... José Manuel Géneco aseguró que su esposa fue asesinada, al parecer, por delincuentes que entraron a la casa. Unos tipos allá afuera, o ahí. Inmediatamente yo subí por el revólver de su traumática que tenía feo. En esta reconstrucción, que hizo la fiscalía un mes después de los hechos, explicó el paso a paso de lo que, según él, ocurrió. ¿Ven aquí? Aquí tenía la caja de la pistola, del revólver, perdón. Aquí oí la detonación y los gritos de ella. Una aversión que Cristina Serrano puso en duda desde que José Manuel la llamó esa misma noche. Mi mamá jamás se comportaría como él propone que se comportó, que es quedarse abajo mientras él sube por un arma. El 25 de junio del 2022, ocho meses después, la fiscalía sorprendió a todos al capturar a José Manuel e imputarlo como el presunto autor del homicidio de su esposa. Cuando a María Mercedes Géneco Serrano es impactada, un arma de fuego calibre 9 milímetros. No fue otra persona distinta que el señor José Manuel Géneco Valencia. José Manuel no aceptó cargos y siempre ha insistido en su inocencia. Todas las pruebas están manipuladas. ¿Todo es un montaje de la fiscalía, según usted? Absolutamente todo. Su versión que vincula a unos supuestos asaltantes. ¿Qué gritaba ella? ¡Ay, ay, 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 ay! A él me escuché tirada. Yo no podía ver ellas. ¡Mierda! Y la de la fiscalía que apoyan los hijos y las hermanas de María Mercedes. Él construyó la historia para que él no pudiese ser el testigo de ese tiro. Se enfrentarán en un juicio que se ha dilatado y al que séptimo día le ha seguido la pista, obteniendo detalles exclusivos. El procesado señor José Manuel Géneco Valencia se niega a cumplir la orden del despacho. Las cartas de ambos bandos se destaparon el pasado 14 de abril, cuando la juez primera penal del circuito de San Andrés, María del Mar Sarmiento, avaló las pruebas definitivas de la fiscalía y de la defensa de José Manuel. Se declara entonces formalmente instalada la continuidad de la audiencia preparatoria virtual. La fiscalía logró que se incluyeran la mayoría de pruebas que presentó, entre ellas esta reconstrucción en 3D de la trayectoria de la bala. Si hubiese entrado por esa zona, María Mercedes hubiese tenido que estar suspendida en el aire. Y que sustenta, según el ente acusador, su teoría de que el disparo que impactó a María Mercedes se hizo a corta distancia y dentro de la casa. No como lo trató de hacer ver el señor Géneco Valencia desde la parte de afuera. Considera el despacho que esta prueba es plenamente pertinente para la demostración de la presunta conducta punible. El abogado Iván Jiménez Lafurí representa a las víctimas en este proceso. Son muchas las pruebas que tiene la fiscalía. Que dan cuenta que al parecer el señor José Manuel Géneco es quien habría acabado, ultimado la vida de María Mercedes Géneco. Que podría dar cuenta... Sin embargo, la juez también le aceptó a la defensa sus propios dictámenes balísticos que le permitan controvertir esta prueba. En contraposición de la fiscalía, se pretende indagar por parte de la defensa en las circunstancias de altrimetría en relación con las medidas de otros expertos. El penalista Marlon Díaz es el actual abogado de José Manuel Géneco. ¿Cómo van a desmontar ustedes como defensa de José Manuel la acusación de la fiscalía? La carga de la prueba es de la fiscalía. Vamos a ver si la teoría del caso planteada por la fiscalía es capaz de soportarla en la construcción probatoria. ¿Usted, abogado, está convencido de la inocencia de su cliente José Manuel Géneco? Totalmente. Veo mucha especulación en la teoría del caso planteada por la fiscalía. Mucha prueba indiciaria mal construida. Veo que hay mucha deficiencia en las pruebas técnicas. Una vez aceptadas todas estas pruebas, se programó el inicio del juicio en medio de dos grandes polémicas. La primera, un traslado que acaparó titulares en este mediático caso. La polémica se centró porque José Manuel fue trasladado de Bogotá a San Andrés en el avión del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Una aeronave que usualmente no se utiliza para el traslado de un recluso. Y me trajeron para San Andrés con el propósito de impugnar la competencia de la jueza de Bogotá porque temían que me fuera a liberar. El traslado se dio en medio de una de las múltiples peticiones de libertad por vencimiento de términos que ha hecho la defensa de Géneco. Eso no fue un traslado, eso fue un secuestro. ¿Este traslado de José Manuel se dio, como él lo denuncia, como una jugada para evitar una posible libertad por vencimiento de términos? Yo no veo por ningún lado tampoco la jugada por una sencilla razón. El juicio oral, según la Honorable Corte Constitucional, se debe hacer de manera presencial. Por eso se requería el traslado del señor Géneco Valencia en la isla de San Andrés para que pudiera acudir a las audiencias. Lo que asegura la fiscalía es que el proceso estaba acá en San Andrés y por eso usted debía estar acá en San Andrés. No, lo que asegura la fiscalía es una falsedad. Hay que cogerle dobladilla todo lo que dice la fiscalía. Desde el 7 de julio de este año, José Manuel Géneco Valencia fue trasladado desde la cárcel La Picota de Bogotá hasta esta cárcel de aquí, de la isla de San Andrés. Desde ese día se encuentra recluido en este lugar mientras se adelanta el juicio en su contra. La segunda polémica son las veces que, según las denuncias, José Manuel y su defensa se han excusado para no asistir al inicio del juicio. Motivo por el cual podemos afirmar objetivamente que sí ha emprendido todas las maniobras posibles para evitar la instalación del juicio oral. Me informan a través de la Secretaría del Despacho. A la audiencia que se programó el pasado 25 de julio, no asistió su abogado por una razón médica. Ha manifestado que se encuentra incapacitado, lo cual le imposibilitó el traslado hasta este departamento archipiélago. Se programó entonces a la semana siguiente una nueva fecha para el inicio del juicio, a la que José Manuel no asistió, pues decidió cambiar a su abogado. ¿Por qué le revocó usted el poder a su abogado justo un día antes de la audiencia? ¿Por qué justo un día antes de la audiencia? Porque se presentaron situaciones que me obligaron a hacerlo así. ¿Y eso usted no sabía que implicaba evidentemente un retraso en el proceso? Tenía que ser así, pero tenía que ser. Si el proceso se demora, con tal de demostrar mi inocencia, no importa que se tarde. Los retrasos no pararon allí. La nueva fecha para el inicio del juicio fue el pasado 22 de agosto. Pero José Manuel no asistió y le envió una carta a la juez. Se manifiesta respetuosamente que no acudiré a la audiencia programada para hoy porque no me fue notificado el auto. Usted dice en esta carta enviada a la juez que no se la notificó. Sin embargo, aquí está la notificación enviada por el INPEC donde usted firma que sí se la notificó el 16 de agosto de esa audiencia. Esto no es la notificación del auto. Los abogados sabemos cómo es. ¿Y qué fue lo que usted entonces firmó aquí, José Manuel? Un oficio. De notificación, dice acá. Pero el auto no, así no se notifican los autos. Con todo respeto, acá se lee constancia de notificación, está la firma, está el documento de identidad y está incluso la huella del señor. En la audiencia del pasado 22 de agosto, que finalmente se declaró fallida, estuvieron presentes los familiares de María Mercedes, entre ellos su hijo Julián Serrano. Se nota que la intención es dilatar para que se cumpla un tema de vencimiento de términos y así conseguir la libertad de manera tramposa y desleal. Esperemos que de verdad reflexione y actúe y ponga la cara ante la justicia. ¿Usted está dilatando este proceso para lograr una libertad por vencimiento de términos? No, no, sabe que no. El tema no es así, el tema es que ya yo voy a asistir a la próxima fecha que se fije. En medio de los retrasos para la instalación del juicio, Cristina Serrano decidió viajar a San Andrés. ¿Qué nuevos detalles sobre el crimen de su madre encontrará en la isla, donde espera ver de frente a José Manuel Génico? Ya regresamos. Séptimo día estuvo en las audiencias que se llevaron a cabo en San Andrés y más adelante ustedes conocerán nuevos detalles exclusivos de este juicio que apenas inicia. A partir de este momento pueden opinar en el hashtag numeral Caso Génico. Ya regresamos. Pero lo que está diciendo la jueza José Manuel es que usted está dilatando el proceso. Por eso lo quieren investigar a usted y a su abogada. No, no me quieren investigar, ella compuso copia simplemente. Cristina Serrano Génico, la hija menor de María Mercedes, fue la única familiar que no se desplazó hasta San Andrés tras el crimen de su madre. Sin embargo, en agosto pasado decidió viajar a la isla y su deseo es ver de frente al imputado por el crimen, José Manuel Génico, Valencia. Laura Incapié estuvo presente en el inicio de este juicio en el que la Fiscalía y la Defensa se están armando nuevas pruebas. Así comienza esta tercera parte del crimen de María Mercedes Génico. Aunque había visitado varias veces a su mamá en San Andrés. Nunca conoció la casa nueva que María Mercedes construyó frente al mar. ¡Qué linda, qué hermosa! Ni siquiera la visitó tras su homicidio en octubre del 2021. Yo decidí no venir en ese momento porque al ya no estar mi mamá, no sentía que había un motivo real para yo ir a conocer esa casa. Ahora cae la noche en el aeropuerto El Dorado. Y Cristina tomará un avión que la llevará por primera vez a San Andrés desde el crimen de su madre. No puedo evitar asociar ese deseo de irse a vivir a la isla con su destino. En la intimidad de este vuelo en el que la acompañamos nos soltó esta agendita. Ahí no estás escribiendo. Yo estoy sacando como reflexiones. Escribió en una línea este pensamiento que guardó casi dos años. Estoy finalmente lista para darle la cara. A veces cuando uno escribe lo que siente le dan menos ganas de expresar las emociones de rabia de otras formas. La mañana del pasado 29 de agosto... Después de varias audiencias fallidas, fue citado de nuevo el inicio del juicio. Ya ha pasado un día ahora desde la cita, desde que fuimos citados a las diez y media. Ingenuamente guardo un poquito de esperanza de que nos dé la cara, de que hoy puede ir a ser el juicio. Sin embargo... La suscrita se comunicó con la directora de la cárcel Nueva Peraza, quien le manifestó que el procesado se alegaba a ser trasladado. José Manuel Géneco Valencia no asistió porque su nuevo abogado, Marlon Díaz, pidió un aplazamiento alegando que tenía otro juicio. Esperaba con todas las fuerzas de mi corazón poderle ver la cara. No solamente por una confrontación. Lo que necesito es que inicie este juicio oral. Quien sí llegó al Palacio de Justicia de la Isla fue Mario Andrés Burgos. Por supuesto, presencial para las partes... Reconocido como el fiscal estrella en el país por los casos de connotación que lleva. Usted pudo observar, su señoría, que este juicio oral se ha convertido en una burla para la administración de justicia y para las víctimas. Por favor, señora jueza. Debido a la inasistencia, la jueza ordenó una investigación a José Manuel y a su abogado. Son actuaciones temerarias y de mala fe que deben ser consaltadas y verificadas para observar la posibilidad de existencia de una cuestión disciplinaria por la cual el despacho ordenará y está compulsada de copias. En la cárcel de San Andrés le preguntamos a José Manuel sobre las denuncias de supuestas maniobras dilatorias. Ayer la juez le compulsó copias a usted y a su defensa acusándolos del delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias. No, no es cierto. Le compulsó copias al doctor Marlon Díaz. Y a usted también. Yo estuve en la audiencia. Sí, pero eso es otro caso. Ya se verá si abre investigación. Pero lo que está diciendo la jueza José Manuel es que usted está dilatando el proceso. Por eso lo quieren investigar a usted y a su abogado. No, no me quieren investigar. Ella compulsó copias simplemente. ¿Qué responde cuando la fiscalía asegura que usted se está burlando de la justicia? No, los que se están burlando de la justicia son ellos. Precisamente la fiscalía con este entramado criminal en mi contra. Aunque Cristina no pudo tener el cara a cara que esperaba con José Manuel Génico. Si fue hasta esta casa, en el sector de Pepper Hill, donde fue asesinada su mamá. La había visto demasiado, tanto en imágenes que mandó mi mamá. Aquí en este sitio va a ir la escalera. Allá, acá. En videos que mandaba de cada etapa de su construcción. Así va a palmar, dándole, dándole duro. Todo el mundo acá comprometido con esto. Como en la recreación de los hechos que hizo la fiscalía. En medio de la conmoción por estar en el lugar del crimen. Es muy loco compaginar la versión de las cosas que se te dice aquí por teléfono. Y eso es lo que estoy experimentando en este momento. O sea, me vas a decir que los perros no ladraron. Y mira, nosotros ni siquiera estamos adentro de la casa. Y Lola no ha parado de ladrar todo el tiempo. O sea, les coge a los tres. Se mete. Cristina se refiere a uno de los perros que la noche de los hechos estaba en la casa y que a las autoridades les llamó la atención que no reaccionaran al supuesto asalto. ¿Por qué no cree la versión de José Manuel? Por todo el sentido de inteligencia humana que tengo yo, tiene mi familia y tiene la fiscalía, no le creo a José Manuel. ¿Para usted no es creíble la versión de que unos ladrones, asaltantes, llegaron esa noche y entraron aquí a la casa? Me parece supremamente inverosímil. Unos tipos allá afuera, o ahí, unos tipos eran por lo menos dos. Me parece además inverosímil que haya sido mi mamá la que los haya visto a través del marco de la ventana. Mirando hacia la ventana, hacia esta ventana, me digo, hay unos tipos ahí. Que ella haya sido la que grita, José, sube por el arma. Que se hayan entrado por allá, que hayan pegado un tiro al aire en la huida, que ese tiro justamente haya milimétricamente caído en el costado izquierdo, debajo de la costilla de mi mamá, como si ella estuviera de alguna forma alzando los brazos. ¿Cómo es posible que piensen que yo fui capaz de hacer eso si no es porque la hija se empecinó en eso? Para José Manuel, la familia de María Mercedes, liderada por Cristina, desde el primer momento, según él, direccionó la investigación en su contra. No tengo las pruebas, pero para mí es evidente que ella se comunicó con la fiscalía. No estamos hablando solamente de una acusación de una víctima de una hija, sino de una acusación del ente acusador de este país. Del ente acusador que está absolutamente desprestigiado. ¿Usted lo que cree entonces, José Manuel, es que Cristina prácticamente convenció a la fiscalía de que usted sería el responsable de la muerte de su mamá? Yo creo que se unieron en eso. Han actuado de consumo desde el principio. ¿Por qué Cristina querría acusarlo a usted sin ninguna razón? Para mí es inexplicable, realmente. Inexplicable a él de unos conocidos. Es inexplicable. Yo le digo a José Manuel y a su familia, ¿ustedes qué harían si los llaman un día a decirles que su mamá simplemente fue asesinada en un intento de hurto donde, además, no se hurtó nada? ¿Acaso ustedes no estarían también detrás de la verdad? Uno de los sentimientos que más la han atormentado, asegura, es pensar que si su mamá hubiese sido trasladada a tiempo al hospital, quizá habría sobrevivido. Si él llamó a la policía a las 8 y 38. Policía Nacional, Dios y patria, buenas noches, ¿en qué le podemos servir? ¡Manda una ambulancia! ¡Se canta disparar a mi esposa! ¡Por favor! Ella murió a las 9 y 16. Ella se pudo haber salvado perfectamente. Si él hubiera decidido llevarla al hospital en vez de llamar a la policía. Por eso decidió medir en la noche el tiempo que un vehículo toma desde la casa al hospital. Este es el recorrido que tomó ese día la ambulancia, la policía que llevó a tu mamá al hospital. Correcto. La reacción de ellos fue bastante rápida porque José Manuel no tuvo esa misma consideración, porque él no quiso llevar a mi mamá lo más rápido posible al hospital. Mientras avanza el recorrido... Es muy triste pensar que lo último que vio mi mamá fue el techo de un carro mientras lentamente se desvanecía. Y ella le agarraba la manita al policía que la estaba atendiendo. Tras varios minutos de una ruta con poco tráfico... Estamos yendo a una velocidad inferior a la que probablemente ellos iban. En este momento, ¿cuánto tiempo nos tardamos de la casa acá al hospital? Nos tardamos 12 minutos. Ese fue el reproche que ella me hizo. ¿Por qué no la recogí? ¿Por qué no la llevé? La camioneta... Imagínese usted, hay una persona afuera con un arma letal. Yo, ¿cómo la manipulo? Estaría de bala. No sé si le haga más daño. Póngase en mi lugar. ¿Yo qué hacía? Lo primero que hice fue llamar a emergencias. La dejó morir, así de simple. Para Julián Serrano, hijo mayor de María Mercedes y abogado de profesión, la no atención inmediata de su madre es un indicio, según él, contra José Manuel. El haber ella podido vivir si se hubiera atendido en un tiempo razonable. Eso está comprobado. Creo que tenía 55% de probabilidad de seguir viva si se hubiera montado en una camioneta de una y trasladado a un centro hospitalario. Esa noche, según la investigación, cuando la patrulla salió con su esposa herida, José Manuel se quedó unos minutos en la casa y luego se dirigió al hospital por una ruta diferente. ¿Por qué después tomó la decisión de no ir directamente al hospital, sino tomar una vuelta larga y llegar tiempo después? ¿Por qué si de su casa al hospital, José Manuel, solo hay cerca de 12 minutos, usted toma otra ruta para ir al hospital? Eso no tiene nada que ver. ¿Pero por qué no tomó la ruta más rápida? Porque estaba absolutamente en shock, entonces cogí para otro lado un poco más largo. Punto. Lo más esperable es que tomara la ruta más rápida, es lo que hace con los familiares. Esos son cinco minutos de diferencia, eso no, eso no. En medio de las polémicas que ha tenido este proceso, hace poco el rifirrafe entre la Fiscalía y la Defensa de Géneco tuvo un nuevo foco, el arma homicida. Recordemos que la noche del crimen, las autoridades no encontraron el arma con la que asesinaron a María Mercedes. Solo hasta el día siguiente, el mayordomo de José Manuel avisó a la policía haber hallado una vainilla en un lugar que llamó la atención del jefe de homicidios de la isla para ese entonces, el subintendente Julián Pino. Se situó a los compañeros que habían realizado el barrido en ese sector de la vivienda y ellos manifestaron que no habían encontrado nada y que no había forma de que esa vainilla de donde se encontró hubiese estado. Cabe la posibilidad de que esa vainilla se hubiera plantado ahí en ese lugar. Y como toda vainilla, deja una especie de huella con la que científicamente se puede identificar el arma homicida, la Defensa de José Manuel solicitó a un juez que se hiciera este estudio. La prueba practicada en varias armas, no sé cuántas, dos o tres o cuatro, que fueron incautadas después del homicidio, dio positivo para ser el arma asesina de Merce. ¿Cómo usted está tan seguro de que esa fue la pistola con la que asesinaron a su esposa María Mercedes? Porque creo en el dictamen hecho por el laboratorio de la dirija Interpol. José Manuel se refiere a un peritaje de la policía que en mayo de este año concluyó que un arma incautada un mes y medio después del crimen a dos presuntos delincuentes en San Andrés sería la misma con la que asesinaron a María Mercedes. El abogado de José Manuel, Marlon Díaz, explica el estudio. Es un dictamen que se realiza para que se cotejara esa arma incautada, los proyectiles que de esta se disparen con el que fue recuperado en la escena de estos hechos. En esa comparación determinó que tenían ocho características iguales. Sin embargo, del lado de las víctimas y el ente acusador controvierten este estudio. Para la fiscalía puede haber presuntas irregularidades en ese dictamen al punto que compulsaron copias para que ese perito sea investigado. Sin embargo, este peritaje no fue hecho por la defensa de José Manuel, sino por la Policía Nacional. Claro, es un peritaje de la policía que solicitó la defensa. Lo que sí solicitaron las víctimas es que se corroborara ese dictamen. En efecto, se corroboró. El abogado Iván Jiménez explica que existe un contraperitaje realizado no por la policía, sino por el CTI de la Fiscalía que, asegura, dio un resultado totalmente diferente. Se logró determinar que el arma y que tanto ha legado la defensa que le fueron incautadas a estos dos menores no es el arma que cegó la vida de María Mercedes Géneco Serrán. La Fiscalía va a presentar un contraperitaje para argumentar que esa no habría sido el arma. Entonces, que lo presenten, porque es un contraperitaje falso hecho en una pistola distinta. ¿Y qué le responde José Manuel a quienes aseguran que, independientemente de que esa sea la pistola, eso no demuestra su inocencia porque pudo haber llegado a estos delincuentes después? Tienen que demostrar eso. Eso lo tienen que demostrar. Pero es un inicio muy importante, muy grave. En medio del debate por el arma homicida, se habrá iniciado por fin este juicio y el esperado encuentro entre los familiares de María Mercedes y José Manuel Géneco. Ya regresamos. ¿Qué nuevos hallazgos se han encontrado sobre el presunto móvil de este homicidio? Ya regresamos. Que manifieste si acepta o no los cargos. Señoría, por supuesto que no acepto los cargos. Soy absolutamente inocente. ¿Será que José Manuel Géneco asesinó a su esposa? La Fiscalía afirma tener pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Pero su defensa insiste en que las pruebas en su contra no son contundentes y solo corresponden a indicios. ¿Qué concluirá el juez? En la conclusión de esta investigación, Laura Incapié consultó a cada una de las partes sobre cuáles serán sus argumentos para ganar un juicio que apenas inicia, mientras los familiares aseguran en tener nuevos hallazgos sobre un posible móvil. Así termina la tercera entrega del crimen de María Mercedes Géneco. La mañana del pasado jueves 14 de septiembre en San Andrés. Finalmente, Cristina Serrano y José Manuel Géneco, quien fue trasladado desde la cárcel de la isla hasta el Palacio de Justicia, se encontraron en la sala de este juzgado. Siendo las 9 y 45 de la mañana del día 14 de septiembre del 2023. Ocurrió apenas hace tres días, cuando tras varias audiencias fallidas, por fin se instaló el juicio por el crimen de María Mercedes Géneco. Para llevar a cabo diligencia e inicio de juicio oral. En el que el abogado Géneco, esposo y primo de la víctima, enfrenta cargos por cuatro delitos. El suicidio agravado en concurso con los delitos de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falsedad en documento privado. La juez primera penal del circuito de San Andrés, María del Mar Sarmiento, como lo ordena la ley, le preguntó por última vez al acusado si aceptaba cargos. Señoría, por supuesto que no acepto los cargos, soy absolutamente inocente. Luego de cenar. Mientras el fiscal Mario Burgos sustentó su teoría del caso. Entre las 7 y 27 horas de la noche y las 8 y 38 horas de la noche, José Manuel Géneco Valencia decide desenfundar el arma de fuego y acabar con la vida de María Mercedes. El ente acusador insistió en que la versión de los supuestos asaltantes esa noche es falsa. Y eso lo demostrará la Fiscalía General de la Nación, más allá de todo lo razonable. Por su parte, la defensa de José Manuel, liderada por el penalista Marlon Díaz, refutó la acusación de la Fiscalía. Quiero manifestarle que tanto la defensa técnica como la defensa material van a hacer uso de ese derecho de presentar teoría del caso. Por lo que José Manuel intervino e insistió en su inocencia. Ratificar la reivindicación de mi inocencia. Soy doble víctima de la pérdida irreparable de la mujer que adoré. Fui privado, injusta y arbitrariamente de la libertad. La audiencia duró más de seis horas. Ana María Géneco Serrano y Leticia Géneco Serrano, hermanas de la víctima. Seis largas horas para Cristina y Julián, hijos de María Mercedes. Las víctimas. Su señoría, buenos días. Julián Serrano Géneco. Cristina Serrano Géneco, hija de María Mercedes Géneco. Solo hasta casi las cinco de la tarde. El juicio se ha finalizado. El juicio contra José Manuel Géneco Valencia se seguirá desarrollando aquí en la isla de San Andrés. Según los términos judiciales, debería durar cinco meses. Y es el juzgado primero penal del circuito el que tendrá en sus manos la decisión de declarar culpable o no a José Manuel del crimen de su esposa María Mercedes Géneco. En medio de este juicio que apenas inicia, los familiares de María Mercedes insistieron en referirse a un tema que aunque no hace parte de las pruebas de este proceso, para ellos podría ser relevante. Me pareció importante traer a colación el precedente de lo que pasó con Alicia Angulo. Alicia Angulo, la primera esposa de José Manuel y madre de su hijo mayor, quien murió muy joven en hechos ocurridos hace 42 años en la casa de José Manuel en Popayán. Empecé a oír unos gritos y cuando llegué a la puerta de entrada, lo vi allá al fondo, parado, la niña tendida en el piso, Alicia, y él gritaba, Alicia se suicidó. Las autoridades concluyeron que fue un suicidio. Sin embargo, Cristina Serrano asegura que tras la muerte de su mamá, la familia de Alicia la buscó y le manifestó, según ella, las dudas que tenían frente al hecho. Alicia no era zurda, pero el tiro que ingresó a su cabeza ingresó por el lado izquierdo. En la primera entrega de este especial, desde la casa en La Picota de Bogotá, José Manuel rechazó de tajo las acusaciones. Según familiares de María Mercedes, familiares de Alicia, señalan que siempre pensaron que no habría sido un suicidio. Tendrán que probarlo porque esa investigación fue cerrada hace 42 años, por favor, decir, lo que ocurrió fue absolutamente doloroso también para mí porque tenía un hijo chiquito. sin embargo, en febrero de este año, luego de la misión de séptimo día, un familiar de Alicia dio esta entrevista en video a un investigador del equipo que representa a las víctimas en el caso de María Mercedes. Alicia me dijo a mí que tenía miedo por su vida, que si a ella le pasaba algo o a ella parecía muerta, que era José Manuel. Aunque le protegemos su identidad, pudimos confirmar que sí es un familiar de Alicia Angulo, quien aseguró que ella habría recibido amenazas antes de su muerte. Cuando llamaron a declarar como al año o a los dos años, le dije a la policía que a mi hermanita la habían matado. En algún momento después de esos hechos, estableció quién pudo ser el posible autor que participó de la muerte violenta de su hermana. Yo diría que él. El esposo, el señor José Manuel Génico. José Manuel Génico. A pesar de que han pasado 42 años, el familiar pidió que se investigara el caso. Que se haga justicia. Llevo sufriendo muchos años. Yo estoy segura que esa niña no se mató. El abogado Iván Jiménez Lafurí representa a los familiares de María Mercedes. ¿La fiscalía podría incluir esto en el proceso? No te puedo decir si eso vaya a suceder. Lo cierto es que sí tenemos conocimiento de la existencia de esa entrevista y sí tenemos conocimiento de que se puso ya en conocimiento de las autoridades para lo propio. Para la familia, este testimonio podría ser relevante en el caso de María Mercedes. Nosotros creemos ahora que José Manuel Génico sí está relacionado con el suicidio de Alicia. Pues nos hemos venido dando cuenta de una cantidad de casualidades, similitudes de lo que pasó en ese momento con lo que le pasó a Merza, a mi hermana. Y eso es lo que me hace a mí y a mi familia concluir que José Manuel algo de experiencia tiene en este asunto, ¿sí? Y que utilizó esa experiencia para posiblemente asesinar a mi mamá. Es un montaje perverso, es un montaje infame que ha sido evidentemente orquestado por la hija de Merza. En la cárcel de San Andrés le preguntamos a José Manuel sobre esta entrevista y los señalamientos del familiar de Alicia. Eso fue hace 42 años, es un tema que la fiscalía y que la autoridad de entonces investigaron, no recuerdo si era instrucción criminal, es un tema muy doloroso para mí. Todo eso corresponde a la enfermedad de esta gente con tal de inculparme en cualquier cosa. Mientras se adelanta el juicio por el crimen de María Mercedes Génico, José Manuel permanecerá recluido en una celda de esta cárcel. ¿Usted cómo va a demostrar que no asesinó a su esposa María Mercedes como lo asegura la fiscalía? Demostrando la presencia de terceros y atacando por supuesto las pruebas de la fiscalía. El trabajo de la fiscalía es un montaje fraudulento y mentiroso. ¿Usted sigue insistiendo en que todo este proceso contra usted es simplemente un montaje de la fiscalía? Es un montaje para presentar un falso positivo. El tema se volvió mediático desde el homicidio. Entonces, Barbosa tenía que mostrar un resultado. ¿Por qué culparlo usted que era el esposo de María Mercedes? Lo más fácil era culparme a mí. Y puede ser que en la fiscalía exista un grupo de personas que perfilan a quienes hablan mal del fiscal Barbosa. Y yo, desde que Barbosa se posesionó, empecé a hablar mal de Barbosa. ¿Usted está diciendo que un proceso que se está adelantando en este momento por el homicidio agravado de María Mercedes es simplemente un tema que se habría inventado el fiscal Barbosa contra usted? Sí. No muy lejos de esta cárcel estarán los familiares de María Mercedes asistiendo a cada una de las audiencias del juicio. A diferencia de la persona imputada, si nos citan 200 veces estaremos 200 veces aquí en San Andrés. Aunque la belleza de esta isla ahora la opacidad va a que un doloroso recuerdo. San Andrés significaba el lugar donde tuvo su segunda oportunidad en el amor, cosa que ella quiso hacer siempre, hacer su casa, su hogar. Hola, Lola. Linda. Lamentablemente, pasó lo que pasó y ese sueño se frustró. Estas playas donde María Mercedes paseaba a sus perros cada domingo. A Lola y sus hermanos al agua. Ahora las recorre con nostalgia su hija Cristina. Ella siempre nos mandaba videos, me queda ese recuerdo muy vivo. Creo que en esos momentos ella sí era feliz aquí en San Andrés. Aunque desde el día del crimen quiso alejarse de esta isla, en este regreso hemos recibido solamente solidaridad por parte de las personas que viven acá. Descubrió la huella de cariño y respeto que dejó su mamá. La gente ha extendido su solidaridad y nos ha dicho que la isla quiere que se haga justicia. Justicia por el crimen de una mujer que lo dio todo por amor. Extraño todas las cosas que le quería contar, que ella me contara y más que nada lo que más extraño es lo que aún no ha pasado y nunca va a poder pasar. Es crecer, verla crecer a ella, verla envejecer, cuidarla, estar ahí para ella. Aunque en este paraíso su recuerdo seguirá tan presente como la brisa que se respira en estas playas. Y yo al lado de la fuente. Como todo imputado en Colombia, José Manuel Génico Valencia sigue amparado en su presunción de inocencia, la cual solo podrá ser desvirtuada si la fiscalía logra demostrar en el juicio su culpabilidad y obtiene una sentencia condenatoria. Como lo hemos hecho durante los últimos seis meses, séptimo día seguirá muy pendiente de lo que ocurra en este proceso penal. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en séptimo día. Yo caí en una depresión porque fue una frustración muy grande. Fue un dinero que no era solo mío, sino de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. Ella es una de las decenas de personas que séptimo día conoció y que denunciaron que terminaron quebradas después de invertir en una franquicia. ¿Cómo voy a hacer este mes que finaliza para pagar arriendo, para pagar servicios, para pagar salarios, si no estoy produciendo nada? Esto es un hoyo negro, la plata nunca la vamos a recuperar. Ahora, saber que no pudimos rescatar la casa de mi papá porque ya se perdió. Los franquiciados dicen que creyeron en las promesas que les hicieron los dueños de las marcas. No poníamos en tela de juicio nada, absolutamente nada de lo que nos decían. Pensamos que era un buen negocio de acuerdo a lo que planteaba por parte del franquiciante. Sin embargo, por diferentes razones aseguran que perdieron la confianza. Estados financieros o cuadros de ventas que realmente eran con una doble contabilidad, eran inflados, con el único objetivo de mostrarle a uno cifras muy buenas para que uno terminara comprando en la franquicia. Pero también hay casos exitosos que respaldan el crecimiento de este modelo de negocio en el país. Cerca de 18.900 negocios franquiciados que se estima están generando más de 74.000 empleos directos. Les contaremos qué hacer antes de comprar una franquicia para minimizar el riesgo de perder la inversión como les ocurrió a ellos. Algunos de estos casos ocurrieron aquí en Neiva y también en Río Negro, Barranquilla, Tunja y Bogotá. Soy Paola Bermúdez y los espero dentro de ocho días con el desarrollo de toda la investigación sobre franquicias aquí en Séptimo Día. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a mí a la dirección que también aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!